Tú y yo adentro, a todos los invito, porque al fondo hay sitio, esto se pone bueno, esto se pone caliente, a todos los invito, porque al fondo hay sitio. Estamos viendo, al fondo hay sitio, gracias a, nosotras invisible Rapigel, no se nota y absorbe igual, red de ferreterías Progresol, tu socio en construcción, vive la fiebre del fútbol, gracias a Gillette Presto Barba 3, ahora en claro, arma tu postago, como quieras, nuevo exam de estabilo, te hace quedar bien, tándem, que ahora regresa y se queda para rato, saca palabra, atrévete, cambia, depósito a plazo 7% del banco financiero, Bienvenido a un verano refrescante, con Bebe Brahma, leche Gloria, tu alimento completo para toda la vida, todos, paga menos, vive mejor. Tecno, los colores del Perú. Este verano, Brahma te refresca a lo grande, te refrescan los de la bombita, y el del bloqueador, buena cabarón, porque este verano, primero brindas, luego bailas, y luego bingo. Por eso, los que se vacilan de día o de noche, ya saben que, cuando llegue el calor, llegan a Brahma, para refrescar, adiós calor, vive un verano, pompe grande, y refrescante con Bebe. Hoy será un buen día, con yogurt, gloria. Cuando eliges ser saludable, la vida cambia. Toma Yogurt Gloria, el balance diario que tu alimentación necesita. Yogurt Gloria. Llegó el cargamontón de mensajes de texto de Claro, ahora todo marzo. Escoge cualquiera de estas opciones para que las uses a cualquier hora. Solo llama al Asterisco 779 y escógete opción. Con Claro es posible. Amor, ya vengo, voy al mercado. Mamá, espérame que voy contigo. Con lo que ahorras con Asterisco, puedes darle gusto a tus hijos. Ahora tu bolsa de 360 gramos viene con 40 gramos gratis. Ahorra para engreírlo. Ya venimos, vamos al mercado. Con Asterisco y Santana, plantos en una lavada, ahora con 40 gramos gratis. Pídelo al mismo precio. ¿Estás protegida contra la caspa? ¿Caspa? Los dermatólogos del SILAD confirman que Head & Shoulders cuida tu cuero cabelludo y remueve hasta el 100% del rastro de caspa. Head & Shoulders, 365 días libre de caspa. Compruébalo tú mismo. Usa el sachet de Head & Shoulders que ahora viene con 20% más gratis. A solo 60 céntimos. Oportunidad única en Saga Palabella. Refrigeradora Whirlpool No Frost, 330 litros. Más horno microondas a solo 1,699 soles. Exclusivo con tu CMR, solo en Saga Palabella. Here I am. Think about you all the time. Haz una pausa. Con el intenso sabor y aroma, tienes café. Paga menos con las ofertas de infarto en Totus. 3x2 en Atún, Florida. Y churrasco parrillero por kilo a solo 12 soles 90. Solo en Totus. Paga menos. Vive mejor. Noticia de último momento. Nuestros héroes salvaron el delicioso Chocapic. Puedes ser un héroe del aire como Pico y Pierre con los 4C de juegos de vuelo que Chocapic trae para ti. Practicando serás un gran piloto. Uno gratis en las cajas marcadas de cereales de Sple. Sabemos lo que necesitas porque somos como tú. Progresol. La nueva gran red peruana de ferreterías que tiene el trato que mereces. Porque te conoce y tiene lo que buscas. Variedad de productos a precios justos. Cemento Sol a precio exacto. Y locales cerca a ti. Progresol. Tu socio en construcción. En Donofren creó el sándwich más rico que puede existir. Tandem. Un delicioso helado de venida con Choca Chips. Cubierto por un lado con dos galletas de chocolate. Y bañado por otro en chocolate y con almendros. Mmm, más rico. Cabazo, tú lo pediste. Tandem vuelve y se queda para rato. Donofren cerca de ti. Hay quienes te piden mucho dinero solo para darte un minúsculo interés. Lógica bancaria que le dicen. Pero qué tal un poco de ilógica bancaria. A partir de ahora, depositando poquito dinero, recibirás un gran interés. No te casarás con plazos imposibles para recibir ese gran interés. Y tendrás manos con cinco dedos. Bueno, no todo puede ser lógico en la vida. Queremos verte crecer. Depósito a plazo al 7% del banco financiero. El banco, de quienes van a ser grandes. Ellos son Juan y Pedro. Y los dos tienen gripe. Pero solo Pedro tomó Nastisol Compositum NF. El malestar general ya no lo persigue. Pedro se siente bien. Juan, no tan bien. La presentación de Pedro fue un éxito. La de Juan... Juan. La chica nueva te está haciendo sudar. ¿O te hace falta un Nastisol? Uy, uy, uy. Juancito. No tuviste un buen día. Pero qué importa. Para eso están los amigos, ¿no? Y para el alivio de la gripe, Nastisol Compositum NF. Entra y vive un romance en la oficina nastisol.com Los amigos del planeta ya eligieron. Ellos prefieren lo que cuida la naturaleza. Y además saben muy ricos. Como el nuevo Pulpum Boom Eco. Con colores y sabores brutales. Y envoltura y palito ecológicos. Amigos del medio ambiente. Nuevo Pulpum Boom Eco. Único como todos. Hola, Joel. ¿Cómo está Fernanda? Perdón. No has hablado con ella ahora, ¿no? Sí, sí, me llamó. ¿Y qué te dijo? Que me está...